Deje de mirar a su entorno como si estuviera despidiendo de personas y objetos. Lo suyo es solo un cambio de vida, no un viaje sin retorno al otro lado del planeta. El intelecto también funciona como estímulo para el amor. Se amplía la posibilidad de compartir actividades, si hay que despedirse uno se despide, si hay que hacer un cambio laboral se hace, un switch en la mente también, y el mundo no se va a terminar. Todo va a seguir igual y usted va a estar más aliviado. Ese compartir actividades también se puede hacer con la pareja, Pedro, ¿no? Con la pareja y sobre todo me estoy refiriendo más bien a sus compañeros de trabajo, a sus actividades, porque Gemini no es de un solo trabajo, le gusta tener como un... Abarca harto. Sí, abarca harto y en todo se entretiene, entonces aprender a compartir todos. ¿Y cuánto eso le afecta en el amor, por ejemplo, el estar muy concentrado en el trabajo más que en su relación? No, fíjate que en el amor Gemini ha estado bastante bien, más bien cómplice con su pareja. Estable, ¿no? Sí, y apoyado también por la pareja. ¿Y está en un momento de cambio de vida o se le viene un cambio de vida? No, está en un momento planteándose cosas nuevas, despidiéndose de hábitos que no estaban buenos, y yo creo que todo eso con esta luna nueva en Libra también se prioriza, se prioriza lo que le hace feliz, las cosas buenas, las cosas que realmente hay que poner energía. Como afirmar.